Introducción. Este libro no va de letras, tampoco va de grandilocuentes categorías etarias. Todo lo que sigue va de idiotas. Así nada de XYZ, nada de millennials, baby boomers, silent generation o nativos digitales. Hemos hablado en esos términos hasta el hastío. No. Hemos establecido cortes temporales demasiado evidentes y al final no hemos sido capaces de decir nada interesante en realidad. Todo resultó demasiado obvio. Nos lanzamos a la casa de las diferencias justo por donde éstas se veían más claras. Nuestro mundo adora la diferencia. Necesitamos verlas en todas partes, aun cuando nos hacen perder de vista la imponente desdiferenciación que homogeneizaba a las mismas generaciones que no dejábamos de bautizar con letras y términos grandilocuentes tratando de aprehender sus particularidades. Pero de lo que hoy urge hablar, en cambio, es del idiota. Pensemos al idiota como principio homogeneizador. Las generaciones se encuentran a menudo precisamente en ese punto, el idiotismo. XYZ. Todos pueden ser idiotas por igual. ¿Es acaso el idiotismo el signo de una metageneración? ¿Es el leviatán de las generaciones? ¿Una especie de repilante monstruo compuesto ya no por una infinidad de individuos, sino por una infinidad de idiotas? ¿O es acaso el idiotismo el punto de llegada de la lucha de las generaciones? ¿Constituye el idiotismo más bien una sociedad sin generaciones? ¿Es la síntesis del devenir generacional que concluye su movimiento dialéctico en la figura del idiota? ¿O simplemente el idiotismo será una marca transgeneracional propia de nuestra posmodernidad? Esto último es especialmente relevante. La generación idiota es una transgeneración degenerada. Si bien el modelo de esa transgeneración es la adolescencia, hoy todos podemos ser adolescentes. De la misma manera que todos podemos ser mujeres, o que todos podemos ser hombres, o que todos podemos ser lo que nos venga en gana, sin importar nada más que nuestros deseos. Hemos hablado demasiado de transexualidad y hemos perdido de vista lo transgeneracional. A la emasculación de los hombres y la masculinización de la mujer, a esa insoportable homogeneidad que se vende como diversidad, le correspondió en el plano etario el envejecimiento de los niños y el rejuvenecimiento de los adultos. Unos y otros se volvieron de un día para otro adolescentes de la misma manera que hoy decimos que un hombre hormonado es una mujer, o que una mujer hormonada es un hombre. La generación idiota es el núcleo de la sociedad adolescente. Es su corazón mismo, su principio de funcionamiento. No más gerontocracias. Fin de todos los adultocentrismos. El adolescente gobernará desde ahora nuestro mundo. Es en este sentido en el que cabe decir que la forma de nuestra sociedad es adolescéntrica. El adolescente convertido en algo parecido al nuevo hombre del socialismo, al superhombre Nietzscheano, al startupper del capitalismo digital, convertido en depositario del futuro, de todas las virtudes y todas las aventuras al mismo tiempo. El adolescente gobierna la forma de la cultura, estructura la forma de la política, inspira los cambios de nuestro lenguaje, impone sus preferencias estéticas, domina el imaginario postindustrial y el sistema de consumo. Si para entrar en el reino de los cielos, según el evangelio de Mateo, había que ser como niños, para estar a tono con los tiempos que corren, en los tiempos que nos dejaron sin cielo a la vista, hoy debemos ser como los adolescentes. El reino de la tierra será nuestro. Es en este apelmazamiento de las generaciones, en una instancia adolescente, donde se produce la desdiferenciación generacional, la transgeneracionalidad. Los roles, los poderes, los ritos de paso, los secretos, las diferencias en general, se van deshaciendo en una sosa fluidez adolescéntrica. La forma adolescente orienta la transición, ocupando el lugar del ideal, transformándose en la norma, deviniendo instancia de normalización. Pero la forma adolescente es una forma idiota. No tomemos esto como un insulto. Aquí, la palabra idiota juega con múltiples acepciones que más adelante me ocuparé de tratar. Captemos por ahora más bien que si en la forma adolescente encontramos el principio de homogeneidad generacional, el motor transgeneracional, encontramos también el principio de la transversalización de la idiotez, la transidiotez. El plan de este libro se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo quiero asociar tres formas de edad a tres formas de sociedad muy distintas. Me interesa investigar el rol y el poder de los ancianos en sociedades arcaicas, antiguas y medievales, para luego advertir su caída con el advenimiento de las sociedades modernas, en las que pondré el foco en el rol y el poder de los adultos. Con todo esto en vista, desembarcaré en las playas de nuestra sociedad, la que por economía de términos podríamos llamar postmoderna. Aquí quien parece tomar el control es el adolescente, y a él abocaré mis análisis, caracterizando el objeto de crítica de este libro, lo que llamo Sociedad Adolescente. En el segundo capítulo caracterizaré la sociedad adolescente en torno a algunas cuestiones esenciales. En primer término, se impone la del idiotismo. Me remontaré a la Grecia Antigua para traer desde allí el término idios, del que proviene nuestra palabra idiota. Conectaré su significado con otros tipos de idiotas que surgen en el mundo moderno, como el hombre-masa de Ortega y Gasset, y finalmente con el idiota postmoderno que reivindican Deleuze y Guattari. Otra cuestión crucial de este capítulo es la del sentido. La pérdida del sentido caracteriza nuestra época. El desierto avanza sin freno. Quiero vincular este problema con el gran tópico de la identidad, cada vez más omnipresente. Sentido e identidad no solo son problemas que, a nivel individual, se han adjudicado comúnmente al estadio adolescente de la vida, sino que ahora, a nivel colectivo, podemos adjudicárselos a la forma de nuestra sociedad. En el tercer capítulo, exploraré las maneras dominantes de la frivolidad. Así, empezaré con el sistema de la moda, para preguntarme no solo qué se supone que ésta sea, sino más bien cómo funciona actualmente. Más que un mecanismo de recambio de productos, lo que la moda opera es un cambio al nivel de las significaciones. Vincularé esas significaciones con la política y las batallas culturales y su aceleración con la cuestión de la identidad. Algo similar buscaré seguidamente con el fenómeno de la fama, en su tránsito degradante a la farándula de nuestros días. Quiero comprender cómo se construye la farándula en el siglo XXI, cómo funciona el poder mimético que detenta y cómo la aprovecha políticamente. A continuación, me abocaré al mundo digital para desentrañar la manera en que las tecnologías digitales se incrustan en nuestra vida, la capturan, la controlan y le confieren en gran medida su forma específica. En efecto, frente a nosotros, la vida y el medio se desdiferencian sin cesar, confunden sus fronteras y se van volviendo indistinguibles. El metaverso es la síntesis final de este proceso, al que también me dedicaré en esta parte. En el cuarto capítulo, mi tema general es la socialización, entendida como el proceso por medio del cual aprendemos a vivir en nuestra sociedad. Empezaré pues por la familia. ¿Qué ha quedado de la familia en una sociedad donde todos resultan ser adolescentes? ¿Es que vivimos realmente en una cultura prefigurativa, como sostuvo Margaret Mead? ¿Acaso son los adolescentes los que socializan a los adultos y no al revés? Aquí repasaré la manera en que la familia fue expropiada de su poder de socialización y, más aún, la manera en que alegremente ella misma los cedió. A continuación, llegará el turno de los medios de comunicación de masas. Su poder socializador ha venido aumentando sin descanso desde hace muchas décadas ya. Ahora, ellos establecen cada vez más las pautas sociales a las que debemos ajustarnos. Pero, ¿cómo lo hacen? Aquí estudiaré varios mecanismos, como el framing y el agenda setting. También analizaré la relación que los más chicos tienen con los medios, convertidos hoy en algo así como su teta digital. Por fin, la escuela y la universidad constituirán el último mecanismo de socialización que abordaré. Lo que me interesa es hacer una genealogía del lugar del alma en la educación, repasando grandes pensadores tanto del mundo antiguo como del mundo moderno, para compararlos con lo que hoy tenemos en este campo. Veremos aquí la manera en que nuestra educación funciona hoy como el más burdo de los adoctrinamientos. En un excurso, me animaré seguidamente a brindar algunos consejos bien concretos para resistir en estos contextos que sintetizo con el concepto de educación radical. Finalmente, en el quinto y último capítulo, estará dedicado de forma exclusiva a la política. Todos los capítulos, en rigor, están saturados de política. Pero dejé para el final dos cuestiones estrictamente políticas que demandaban mi atención diferencial. Por un lado, la forma de nuestro estado. ¿Paternalismo acaso? De ninguna manera. Niñerismo. El nuestro es un estado niñera. La sociedad adolescente tiene a su gran niñera, que es el estado que la rige. Este aparece no simplemente para cubrir nuestras necesidades y disciplinarnos, como hacía el estado paternalista de bienestar, sino para saciar y estimular nuestros deseos y vigilar nuestra felicidad. Por otro lado, quiero estudiar las formas de la rebeldía política. Postularé que hay un modelo bien definido de rebeldía de la nueva izquierda y del progresismo, bien caracterizado por Deleuze y Guattari, y continuado por sus seguidores. Criticaré esta rebeldía argumentando que en realidad es funcional al sistema establecido. Se trata, por tanto, de una rebeldía idiota. Cerraré brindando entonces un modelo de rebeldía muy distinto para la nueva derecha, a la cual vuelvo a hacer expresa mi adhesión por si hiciera falta, tomando el emboscado de Jünger como referencia. De lo que se trata es de sustraerse del idiotismo político y rebelarse de verdad contra el sistema establecido. Dicho todo esto, manos a la obra. Capítulo 1. La sociedad adolescente. Una parte importante de mi adolescencia transcurrió en la casa de mi abuela materna. Todos los días, al salir del colegio, almorzábamos juntos. Ella preparaba la comida, que usualmente ya estaba lista para servirse cuando yo llegaba, tras tomar uno o dos autobuses. Todavía hoy podría enumerar con precisión de centavo los menús más destacados y hasta saborearlos en mi imaginación. La casa de mi abuela era la casa de sus nietos. No solo yo me apersonaba a diario, sino también mis hermanos. Algunas veces se sumaba a mi prima. Mis padres, mientras tanto, trabajaban. Sus horarios laborales tomaban toda la mañana y se extendían hasta la tarde. Ese era el motivo por el que la casa de mi abuela abría sus puertas. No solo como un comedor, sino más bien como un lugar de encuentro intergeneracional. En una sociedad que venía negando hacía algunas décadas el mundo de los adultos y despreciando el mundo de los viejos, yo recibí grandes lecciones de vida en la casa de mi abuela. Viejos. La fuente de la juventud es un óleo sobre tabla del año 1546, del pintor alemán Lukas Kranach el Viejo. Su tema es el tiempo, la edad y el deseo de rejuvenecimiento y eternidad que pesa sobre las criaturas finitas y crecientemente entrópicas que somos. Evoca un mito inmemorial que cuenta con un manantial con la capacidad de rejuvenecer a quienes se bañaran en él. En el centro de la pintura se nos muestra la fuente mítica, cuyos poderes mágicos son capaces de devolverle la juventud a las ancianas que en ella se bañan. Por eso vemos en la izquierda de la pintura a sus familiares cargar con ellas, en lo que parece ser un largo y extenuante viaje que tiene por destino la fuente. A la derecha de la pintura las ancianas salen de su baño, ya no con sus cuerpos viejos y cansados, sino como hermosas jóvenes desnudas que son dirigidas por hombres hacia una carpa. Al salir de la carpa les esperan bailes y banquetes, diversiones y placeres. Desde antaño la juventud ha sido objeto del deseo y ha despertado la imaginación de diversas maneras. En el siglo VII, Isidoro de Sevilla creía que la fuente podía encontrarse en Oriente. Un cantar de gesta del siglo XIII, Juón de Bordeaux, sostenía que el Nilo la proveía de sus aguas. Este asunto incluso ha impulsado grandes empresas. Se ha dicho que Ponce de León buscaba la fuente de la juventud cuando descubrió Florida. En nuestro mundo desencantado, en el que la técnica reemplaza a la magia, los nuestros buscan la eterna juventud, no en aguas mágicas, sino con arreglo a cirugías, cremas, prótesis, medicina regenerativa, ácido y alurónico, masajes reafirmantes y tonificantes, radiofrecuencias nanofraccionadas, ultrasonidos, láser y photoshop. Pero se mantiene el objeto del deseo. Más aún, en un mundo desencantado, el deseo de la juventud eterna se agudiza. En él, la vejez ya no tiene nada que hacer ni que decir. Va empujando al sujeto fuera de este mundo. Va anticipando su salida final y, por tanto, acaba con su subjetividad antes de tiempo. El viejo ya no es un subjektum, ya no está puesto debajo, ya no es fundamento de nada. Cuando la muerte no significa más que el final, y el desencantamiento del mundo ha llegado al grado de romper cualquier significación fuerte y compartida de la vida, la presencia del viejo recuerda la finitud de nuestra naturaleza, la fatalidad de la vida, y por eso hay que esconderlo o maquillarlo. En las sociedades premodernas, la vejez no era necesariamente una maldición. Bajo ciertas circunstancias, podía ser todo lo contrario. Incluso en las sociedades primitivas, cuya existencia material precaria y su necesidad de desplazamiento territorial más o menos constante, hacen del viejo una carga objetiva. Este puede mantener un lugar destacado en el entramado comunitario. En efecto, sus años traen consigo la experiencia, el conocimiento, la tradición, la magia y la proximidad al mundo de los espíritus. El viejo de las sociedades primitivas puede gozar de un papel social destacado, bajo la condición de que la cultura se haya desarrollado lo suficiente como para revestirse de un cierto sistema religioso y como para precisar de una tradición que necesite transmitirse. El desarrollo de la propiedad también suele ser una condición importante. De ella, acumulada con el correr de los años que desembocan en la vejez, es posible extraer prestigio. Los antropólogos han ofrecido muchos ejemplos al respecto. Malinowski encontró que las tribus de las islas Trobriand concedían la autoridad a los más viejos y que eran ellos los que encabezaban distintas ceremonias y rituales de gran relevancia y llamaban al orden tras las fiestas. Con una situación similar se dio Margaret Mead en su estudio sobre las tribus de Nueva Guinea, donde los ancianos bien posicionados gozaban de altas cuotas de poder y donde la educación doméstica que brindan las abuelas resultaba inestimable para sus nietas. Lo mismo se repite en innumerables casos. Los fangs, originarios del interior del área continental de Guinea Ecuatorial, ponían a sus viejos a conducir la política mientras los jóvenes se encargaban de la guerra. También los arandas desarrollaron una gerontocracia, al igual que los tibs y los kikuyus, y los masáis y los nandis de África oriental. Similarmente, entre los lukbaras de Uganda, los jefes de cada linaje eran usualmente los de mayor edad. Los ancianos hoikois, por su parte, eran constantemente consultados sobre temas relevantes y dirigían importantes territorios de la comunidad. Entre los ojibuas del norte, los viejos transmitían a los jóvenes sus conocimientos sobre hierbas medicinales, ejercían el sacerdocio y ordenaban la logística laboral. Algo similar se daba entre los navajos, cuyos viejos cantores tenían el poder de traer la lluvia y la buena salud, y compartían poco a poco sus secretos con los jóvenes. Los ancianos coriaques, que poseían rebaños, a su vez tenían una función matrimonial indispensable, consistente en distribuir sus bienes a sus hijos y yernos. Los viejos yaganes, asimismo, gozaban de los mejores lugares de las chozas y se dedicaban a aplicar la ley no escrita, que dependía tanto de su memoria como de su interpretación. Para los Méndez, la memoria del viejo es imprescindible, pues solo ella puede decir a qué clase pertenece cada uno, y, por eso, toda la estructura social depende de ella. Los viejos lelees podían excluir del culto a los insubordinados y hasta monopolizaban los oficios que ejercían. Entre los Aleutianos, cuyos viejos se encargaban del calendario y de la educación, se decía que quien tratara bien a los ancianos tendría fortuna en la pesca. Los indios del Gran Chaco desarrollaban incluso temor hacia sus viejos, puesto que estos detentaban peligrosos poderes mágicos y, tras la muerte, sus fantasmas podían acechar al mundo de los vivos. Cosa similar se creía entre los jíbaros, cuyos viejos poseían el conocimiento sobre los animales y las plantas, los narcóticos y el mismísimo futuro, pero si se los atacaba, podían reencarnarse en peligrosos animales que buscarían venganza. En cuanto a los nioros del África Oriental, consideraban que los más ancianos estaban imbuidos de una gran cantidad de maano, una especie de poder mágico similar a la idea del maná. Más allá de los primitivos, la antigüedad también concede, en muchos casos, un lugar importante a los ancianos. Incluso una sociedad guerrera como la espartana coloca a sus viejos en el poder. El culto a la fuerza y la destreza, la lucha y la conquista, no impide que esto sea así. La vejez es con todo fuente de valor. Que los infantes defectuosos deban ser aniquilados por inútiles, según los cánones de una polis guerrera, pero que los ancianos tengan una institución propia de gobierno, se explica sobre todo por el lugar de la tradición, cuya transmisión depende fundamentalmente de los segundos, los ancianos. Esa institución era la jerousía, compuesta por 28 gerontes, que no podían ser menores de 60 años, y convivía con una doble monarquía. Los 28 ancianos eran elegidos por un sistema de aclamación popular, lo que da cuenta del carácter público de los viejos espartanos en general. El poeta Tirteo cantó unos versos que celebraban a esta constitución, en la que el cuerpo de los ancianos reviste la mayor importancia. Oyeron con su oído, y nos trajeron este oráculo y versos infalibles, que predijera la Pitia Febo. Tengan el mando los sagrados reyes, que son tutores de la amable Esparta, y los graves ancianos, luego el pueblo, y se confirmarán las rectas leyes. La Atenas, anterior a la democracia, también revestía de poder a sus ancianos. El Areópago, al que le competían asuntos de materia política y judicial, estaba compuesto de viejos arcontes. Y aún en tiempos democráticos, la vejez tendrá defensores de la talla de Platón y Aristóteles, cada uno a su manera. En la República, el Sócrates de Platón dice que el buen juez no debe ser joven, sino anciano, alguien que haya aprendido después de mucho tiempo cómo es la injusticia. Aquí, el conocimiento no se confunde con la experiencia. Conocer lo injusto no equivale a haberlo practicado, sino estudiado. El buen juez es anciano, porque ha tenido el tiempo suficiente, que al joven le falta, para aprender a distinguir lo justo de lo injusto. Más aún, la república delinea una gerontocracia. Los más ancianos deben gobernar y los más jóvenes deben ser gobernados. Y de entre los primeros, los mejores. Los jóvenes oficiarán de guardias y serán auxiliares de la autoridad, de los gobernantes, pues la fuerza física les corresponde. Este esquema es deudor del lugar que tiene el conocimiento en la política de Platón. Su pólice ideal está gobernada por un filósofo rey, pero para pensar, hay que demorarse. Es una actividad que toma tiempo. En una célebre alegoría, Platón describe un grupo de hombres que están encerrados y encadenados en una caverna en la que hay una enorme fogata. La luz del fuego proyecta sombras en las paredes que corresponden a objetos que se encuentran fuera de la caverna. Los hombres de la caverna piensan que las sombras son la realidad, pero están engañados. El conocimiento se muestra entonces como emancipación de las cadenas que retienen al hombre en la oscuridad. Quien logra salir de la caverna queda encandilado con la luz que hace patente la verdad de las cosas. De esta forma, Platón quiere gobernantes que hayan visto la luz, que hayan cultivado el conocimiento, que, en una palabra, sean filósofos. Pero salir de la caverna toma tiempo. Los jóvenes deben ser sacados de la ignorancia de a poco, aunque no todos lograrán hacerlo. Recién, después de los 50 años, se sabrá quiénes son aptos para gobernar. Y una vez llegados a los 50 de edad, hay que conducir hasta el final a los que hayan salido airosos de las pruebas y se hayan acreditado como los mejores en todo sentido. Tanto en los hechos como en las disciplinas científicas, y se les debe forzar a elevar el ojo del alma para mirar hacia lo que proporciona luz a todas las cosas. Y, tras ver el bien en sí, sirviéndose de éste como paradigma, organizar durante el resto de sus vidas, cada uno a su turno, el Estado, los particulares y a sí mismos, pasando la mayor parte del tiempo con la filosofía, pero cuando el turno llega a cada uno, afrontando el peso de los asuntos políticos y gobernando por el bien del Estado. Aristóteles, por su parte, no imagina una polis necesariamente gobernada por filósofos ancianos, pero mantiene una estima por los adultos mayores. A ellos se les debe el honor que les corresponde según edad. Y, más todavía, el estajirita deja fuera de la política a los más jóvenes. En su sistema de filosofía práctica, la ética está antes que la política. Por ello, al joven hay que enseñarle primero la ética, que le servirá para moderar sus pasiones. Así, su ética en Nicomaquia fue escrita por Nicómaco, su hijo. En ella, Aristóteles es claro al sostener que, cuando se trata de la política, el joven no es un discípulo apropiado, ya que no tiene experiencia de las acciones de la vida. Además, el joven es dócil a sus pasiones. Su inexperiencia lo incapacita para la política, que precisa de experiencia y prudencia. Los fines de la política son demasiado importantes como para quedar en las manos de la juventud. El bien supremo es el fin de la política, y ésta pone el máximo empeño en hacer a los ciudadanos de una cierta cualidad y buenos e inclinados a practicar el bien. Pero al joven le resulta ajena la prudencia. Dado que la prudencia consiste en la disposición habitual para la determinación de medios apropiados para la realización de fines vinculados al proyecto de una vida buena, no basta con aprenderla teóricamente. La prudencia requiere mucho tiempo. Precisa volverse hábito. Así, los jóvenes pueden ser geómetras y matemáticos y sabios en tales campos, pero en cambio no parecen poder ser prudentes. Aristóteles no especifica cuánto tiempo se requiere, como sí lo había sugerido Platón a la hora de delinear su sistema educacional y político. No obstante, la configuración de una jerarquía etaria en la que la edad es fuente de experiencia y sabiduría práctica resulta patente. Los jóvenes aprenden de sus mayores y no al revés. El tiempo es el gran aliado del intelecto práctico. En un pasaje, Aristóteles dice con claridad que La antigüedad romana, a su vez, al menos hasta el siglo II a.C., concederá gran parte del poder político a sus ancianos. El Senado es una institución aristocrática de personas centradas en edad. Los jóvenes llaman a los senadores padres y los acompañan amorosamente a la casa del Senado y los regresan a sus hogares. Desde esa institución se exigen responsabilidades a los cónsules. Se ratifican o rectifican los acuerdos que emanan de las asambleas populares y se resuelve el vacío de poder que deja la muerte de un cónsul. También en la familia, el poder de la edad era algo evidente. La figura del paterfamilias supone un poder doméstico absoluto y el joven que desea casarse debe contar con el consentimiento no solo de su padre, sino también de su abuelo. La etapa imperial de Roma, hacia el año 27 a.C., modera el poder de la edad. Los jóvenes guerreros reivindican su fuerza. Dadas las condiciones imperiales en esta nueva fase histórica, ellos gozan del protagonismo político. El poder del Senado disminuye. Lo mismo ocurre con el paterfamilias. En este contexto, escribe precisamente el senador Cicerón el arte de envejecer a sus 63 años, casi como una autodefensa. El texto presenta un diálogo entre Catón el Viejo y dos jóvenes, Lelio y Escipión. Cicerón hablará a través del primero y se esforzará por mostrar que la vejez es una etapa digna de la vida, que tiene mucho para dar tanto al individuo como a la comunidad. Los que dicen que los viejos somos inútiles no saben de lo que hablan. Son como esas personas que creen que el capitán de un barco no hace nada porque se pasa el día a popa. Timón en mano. Mientras los demás trepan por los mástiles, se afanan por las cubiertas y limpian la sentina. No realiza las labores de los jóvenes porque tiene las suyas propias, más relevantes e imprescindibles. La fuerza puede corresponder a los jóvenes, pero la sabiduría corresponde a quienes han vivido lo suficiente como para cultivarla. La imprudencia es propia de la edad florida y la sabiduría de la marchita. Por eso Cicerón vuelve a la típica metáfora platónica del barco y los marineros, y son los ancianos los responsables de capitanear la nave. La división del trabajo corresponde a un criterio etario. Por eso los jóvenes han de escuchar a los ancianos como Lelio y Escipión escuchan y aprenden de Cató. Y, sobre todo, han de respetar la autoridad que brindan los años y la experiencia. El respeto que otorga la edad al ser humano, sobre todo al que ha desempeñado cargos públicos, satisface mucho más que los placeres de la juventud. En efecto, la vejez libera al hombre de las pasiones de otras edades. Esto supone una liberación del tiempo, que puede utilizarse mejor en cosas de mayor valor. Los banquetes, los juegos y los burdeles no valen nada comparados con estos placeres, los del intelecto. Las personas cultivadas, a medida que cumplen años, se apasionan cada vez más por el aprendizaje. Y remata. Os aseguro que el placer intelectual es el mayor de los placeres. De esta forma, el terror que suscita la disminución de la líbido y los apetitos de las más diversas índoles que trae la vejez, es puesto del revés por Cicerón, que celebra esa pérdida. A fin de cuentas, si, según la filosofía estoica que él sigue, lo natural es bueno, entonces la vejez, que es enteramente natural, no puede ser algo malo. Un siglo más tarde, Seneca, preceptor del emperador Nerón, intentaría usar su influencia para devolver poder al Senado. En sus epístolas morales a Lucilio, Seneca hablará en un momento dado sobre la vejez que le toca vivir. Sus argumentos son muy parecidos a los de Cicerón, y dan cuenta de su estoicismo. Es gratísima la edad que ya declina, pero aún no se desploma, y pienso que aquella que se mantiene aferrada a la última teja, tiene también su encanto. O mejor dicho, esto mismo es lo que ocupa el lugar de los placeres, no tener necesidad de ninguno. También en la Biblia se pueden encontrar bellos pasajes sobre la vejez. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, se ilustra con claridad la importancia de la transmisión de la tradición que está en manos de los ancianos. Acuérdate de los tiempos antiguos, considere los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. En otra parte leemos que, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Un salmo, a su vez, nos dice que en la vejez no hay muerte, sino vida para los justos. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y los sanos. En el Nuevo Testamento se hallan numerosas referencias de cuidado y respeto al anciano y de la autoridad que le corresponde en contraposición a un neófito, esto es, a un recién llegado. Así, por ejemplo, los obispos deben ser cristianos probados en el tiempo que se han desarrollado tanto en carácter como en conocimiento, que gozan de buena reputación personal y familiar y que han demostrado ser mayordomos eficientes de los asuntos de la iglesia. Justamente la palabra griega para anciano es presbíteros, que habla de un hombre maduro y con mucha experiencia. No es extraño encontrar en la pluma de los más destacados filósofos de la era cristiana referencias de este tenor sobre la vejez, desde San Agustín a Santo Tomás. El primero divide las edades del mundo en seis etapas, que identifica con las edades de la vida, de Adán a Noé, infancia, de Noé a Abram, pueritia, de Abram a David, adolescencia, de David al cautiverio en Babilonia, juventud, de este último al nacimiento de Cristo, madurez, de Cristo a la eternidad del fin de los tiempos, ancianidad. Así, la última etapa de la vida se relee teológicamente como un tiempo de gracia. En sus confesiones, Agustín anota Cosas que tienen su aurora y su ocaso, que al nacer tienden al ser, crecen para perfeccionarse y cuando son perfectas, envejecen y mueren. Por su parte, Tomás recomendará el estudio de la metafísica para una edad bastante avanzada. Ella se orienta al conocimiento de Dios y las verdades divinas, y por tanto es un punto de llegada. Su nivel de abstracción es inapropiado para quienes no tienen la madurez suficiente. Según la clasificación de las edades, para sumergirse en la metafísica, el hombre debe tener por lo menos 50 años, lo que en la edad media lo hacía a uno anciano. Gobernadores, magos, sacerdotes, filósofos... Bajo ciertas circunstancias políticas y culturales, las sociedades premodernas muy a menudo han concedido al anciano lugares de importancia. La ancianidad supone una suerte de estatus, que le otorga al hombre una serie de derechos, obligaciones y funciones sociales propias de un agente. El anciano puede ser admirado, temido, respetado, obedecido e incluso adorado. O bien todas estas cosas al mismo tiempo. El viejo detenta el conocimiento propio de la experiencia, la comunión con los antepasados, los secretos mejor guardados, la correcta interpretación de la tradición, o bien todos estos privilegios al mismo tiempo. Pero todo esto es un valor sólo allí donde la vida transcurre sin conmociones, donde el cambio social es prácticamente imperceptible y donde la estabilidad comunitaria vuelve eterna a la práctica social. Lo antiquísimo precisa de personas antiquísimas que marquen el rumbo de la vida en común y que conjuren sus peligros. Los tiempos modernos, que tienen otro ritmo y para que los estatutos significan nada, pintarán un cuadro muy distinto. Adultos. En el siglo XVIII, Kant definirá la ilustración como la salida del hombre de la minoría de edad de la cual él mismo es culpable. Sin embargo, salir de esa condición no tiene nada que ver con la consumación de un desarrollo físico, sino moral. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio entendimiento sin la dirección de otro. Estamos ya en tiempos modernos y el ideal de autonomía se esgrime por doquier. El movimiento ilustrado promete de esta manera una emancipación colectiva. Así como el joven se emancipa de sus padres al cumplir determinada edad, el hombre necesita ahora emanciparse de un conjunto de tutores que le impiden vivir como adulto. La infancia se define por la incapacidad de conducir la propia vida. Lo que define a la adultez es la adquisición de esta capacidad. Por eso, un mundo no ilustrado se le muestra a Kant como un mundo de niños con cuerpos de adultos, condenados a una minoría de edad moral que les impide pensar por sí mismos y actuar de acuerdo con la propia razón. A su propia manera, Roussau, en el mismo siglo que Kant, tratará de educar para la mayoría de edad a un niño ficticio, al que llamará Emilio. Lo hará como si el mundo fuera un inmenso laboratorio en el que el niño debe ser sustraído de las instituciones sociales vigentes que lo embrutecen y confiado a un método natural. Roussau también advierte el problema de la minoría de edad generalizada. Nosotros fuimos hechos para ser hombres, pero las leyes y la sociedad nos han sumergido en la infancia. Por eso, el objetivo de la educación para Emilio se plantea claro desde el inicio, y remite al ideal del gobierno de sí como característica definitoria del hombre adulto. He tomado la determinación de escoger a un alumno imaginario y a suponer que poseo la edad, la salud, los conocimientos y todo el talento que conviene para preparar su educación, conduciéndolo desde el instante de su nacimiento hasta el punto en que, ya hombre formado, se gobierne por sí mismo. Los tiempos modernos advienen como una rebelión contra la tradición. Hay que revisar con cuidado toda herencia, e incluso descartarla desde el inicio. Es lo que Descartes habría hecho poco antes, desarrollando su filosofía moderna sin ninguna referencia a los grandes hombres que le precedieron. Tabula rasa, el hombre reclama para sí el mundo y se coloca a sí mismo en el centro. Las creencias deben ser revisadas, las costumbres deben ser cuestionadas, los prejuicios deben ser abandonados. Por doquier se reclama un hombre nuevo, desentendido de lo viejo. Pero aquel es todo menos un niño, no rejuvenece, sino que renace siendo adulto. El hombre moderno no vuelve, avanza. Tiene una concepción teleológica de la historia. Esto significa que confiere un orden al desarrollo histórico. Una serie de pasos más o menos estructurados que conducen a un fin, telos, a través de una sucesión lógica que denomina progreso. Ese fin ha sido imaginado de diferentes maneras, como ilustración de la humanidad a través de la razón, como liberación a través de la técnica y la ciencia, como advenimiento de la sociedad sin clases a través de la revolución, etc. El desarrollo de las sociedades se ha interpretado como el paso por distintas etapas de la edad de un individuo. Las sociedades, como entidades colectivas, también pasan de la minoría a la mayoría de edad, por continuar con la idea de Kant. Así, la moderna antropología empírica del siglo XIX abundó en este tipo de referencias. A menudo se señala como ejemplo de esto a los antropólogos decimonónicos, Edward B. Tyler y George Fraser. Este último, por caso, describiría la magia de los pueblos primitivos de una manera que, para algunos, recuerda al funcionamiento de la mentalidad de un niño. Otro antropólogo, contemporáneo de aquellos dos, escribiría por entonces sobre los esquimales. Estos grandes niños no superaron el periodo de la animalidad y todavía tienen que aprender que no pueden hacer sus necesidades en público. También Lewis Morgan ordenaba en fases la evolución de la humanidad. Salvajismo, barbarie, civilización, se deslizaban a través de la lógica del progreso. Al inicio de todo, nos encontramos con el periodo de la infancia de la existencia del hombre, donde hay incluso menos que niños. En una condición tan absolutamente primigenia, el hombre aparece, no sólo como un niño en la escala de la humanidad, sino también poseedor de un cerebro en el que ni un solo destello o concepto traducido por estas instituciones, invenciones y descubrimientos, ha penetrado. En una palabra, se halla al pie de la escala, pero potencialmente es todo lo que ha llegado a ser después. Algo muy parecido ocurría, mientras tanto, en la naciente sociología. Auguste Comte, por ejemplo, dividió el desarrollo del conocimiento de una sociedad en tres etapas, teológico, metafísico y físico, científico. El paso de una etapa a otra se presentaba como una maduración que tenía por fin un desarrollo pleno de las capacidades. ¿No se acuerda cada uno de nosotros, contemplando su propia historia, que ha sido sucesivamente, en cuanto a sus nociones más importantes, teólogo en su infancia, metafísico en su juventud y físico en su virilidad? Comte había sido influido por Henry de Saint-Simon, quien ya había expresado la misma idea general. Las opiniones científicas formuladas por los filósofos deben estar investidas de tal forma que se vuelvan sagradas, para que puedan ser enseñadas a niños de todas las clases, así como a analfabetos, cualquiera que sea su edad. La filosofía no puede penetrar en el niño, porque este último carece de la capacidad necesaria para entenderla. Por ello, aquella debe mutar en su forma. En lo que Saint-Simon, al igual que Comte, entiende que es un tipo de discurso de menor nivel. Los distintos tipos de conocimiento están gradados, igual que las edades de la vida, y cada cual corresponde a una etapa distinta, no solo del individuo, sino también de la sociedad en su conjunto. Pero tanto a Saint-Simon como a Comte los caracteriza el optimismo moderno. Las sociedades se desplazan en sus edades rumbo a un porvenir de realización humana. Saint-Simon vuelve a dividir las edades en tres etapas, y a cada una le asigna una relación con el ansiado futuro. Hay que notar que solo los adultos mantienen con este una relación efectiva, prácticamente mesiánica. Los años dorados de la raza humana no están detrás de nosotros, sino frente a nosotros. Descansan en la perfección del orden social. Nuestros ancestros nunca lo vieron. Nuestros niños algún día llegarán a ello. Depende de nosotros despejar el camino. Desde la psicología, a su vez, algunos utilizaron la misma idea de la correspondencia entre la edad del individuo y la del grupo social, pero al revés. Plantearon, pues, que el individuo vive, a lo largo de sus etapas de desarrollo, lo que las sociedades han vivido en su desarrollo histórico. Este es el caso de Granville Stanley Hall, padre de los estudios psicológicos de la adolescencia. Su teoría de la recapitulación sostenía que la infancia del individuo, 0 a 4 años, está en correspondencia con la etapa animal del hombre. La niñez, 4 a 8 años, con la etapa de la caza y la pesca. La preadolescencia, 8 a 12 años, con la vida monótona del salvajismo. Y la adolescencia, 12 años hasta la adultez, con primitivas épocas de turbulencia y transición. ¿Transición a dónde? En el caso del adolescente, hacia su realización como adulto, que supone el abandono de semejantes correspondencias con pasados tan remotos de la especie humana. Hay que advertir en todo esto que ni la figura del niño ni la del viejo se ajustan al ideal moderno. El hombre que ha sido puesto en el centro del mundo no es ni uno ni otro, sino un adulto. Allí donde el niño necesita tutores, el hombre moderno reivindica su autonomía. Allí donde el anciano representa el pasado, el hombre moderno se quiere constructor del futuro. Los tiempos modernos no solo se jactan de haber superado la magia, que aún en el renacimiento seguía teniendo importancia, sino también la religión. Ya lo hemos mencionado respecto de Comte. También en el siglo XIX, Nietzsche declara la muerte de Dios. De esta forma, el orden moral ha quedado sin el fundamento teológico, más aún metafísico, que, de manera absoluta, lo estabilizaba y lo hacía inteligible y auto-evidente para todos. Perder a Dios equivale a perder la fuente misma de lo bueno y lo malo, y de una vigilancia perpetua que custodia los caminos del hombre. Por eso, hemos quedado a oscuras. Viene continuamente la noche y más noche, y se torna indispensable encender linternas en pleno día. Ese es el precio de haber matado a Dios. Lo que en concreto quiere decir, haberlo quitado del centro de la vida, haberlo reducido a un viejo relato sin el poder necesario para articular nuestro orden humano. Ese precio es el de la desorientación radical que acompaña al nihilismo en virtud del cual se despliega la historia occidental. El precio es quedarse a oscuras. Los viejos pueden ser, en virtud de su edad, magos o sacerdotes, transmisores de tradiciones o intérpretes de los más encriptados elementos comunitarios bajo la condición de que el grupo social precise para su orden y su práctica social de referencias religiosas y tradicionales. Pero cuando ellas caen en desuso, ya no se puede ver la edad avanzada como poseedora de estos secretos y habilidades. Queda así privada de sus relevantes funciones de otros tiempos. Sin Dios y vueltos contra toda tradición, los tiempos modernos no son los tiempos del anciano. La industria moderna del rejuvenecimiento buscará en adelante disimular este vacío. También el crecimiento demográfico cumple aquí un rol importante. Los tiempos modernos traen consigo avances en materia de higiene pública, además de revoluciones tecnológicas y económicas que incrementan sustantivamente la esperanza de vida de la población. En 1800, Europa tenía una población de 187 millones. 50 años después, la población aumenta a 266 millones y hacia 1870 llega a 300 millones. Llegar a viejo ya no resulta una rareza. Ya no remite a ningún mérito, ninguna bendición ni privilegio individual. La vejez ya no se puede interpretar como un triunfo del individuo sobre los peligros de la vida, sino como el conjuro progresivo de estos peligros por parte de la sociedad. El viejo se despersonaliza y su edad lo va dejando sin nada que ofrecer. Ha dejado finalmente de ser sujeto. La niñez tampoco puede ser nada significativo en su estado actual. Los niños no cambian el mundo ni lo construyen. Todo lo que cabe hacer con ellos es formarlos para la adultez, para que puedan ser mayores de edad, no solo en cuanto al cuerpo, sino también en cuanto al espíritu. Por eso, son sobre todo adultos en potencia. La pedagogía moderna desde Comenio en adelante buscará desesperadamente el método idóneo para lograr este resultado de la mejor manera. Dice este padre de la didáctica moderna para que el hombre pudiera formarse para la humanidad le otorgó a Dios los años de la juventud en los que inhábil para otras cosas fuera tan solo apto para su formación. La juventud es mera preparación, no tiene otra habilidad más que prepararse para lo que vendrá, puesto que es la adultez la que sirve a la humanidad. El autor español del siglo XVII, Baltasar Gracián, decía en el discreto, en la mayor edad son ya mayores y más levantados los pensamientos. Realzase el gusto, purificase el ingenio, sazónase el juicio, defécase la voluntad, y al fin, hombre hecho, varón en su punto, es agradable y aún apetecible al comercio de los entendidos. Conforta con sus consejos, calienta con su eficacia, deleita con su discurso, y todo él huele a una muy viril generosidad. De hecho, la niñez, como una etapa significativamente distinta en términos sociales de la adultez, es deudora en gran medida de los tiempos modernos. La misma expansión demográfica y la extensión de la esperanza de vida que desencantaron la vejez, tornaron visible la niñez y le dieron sus contornos propios. Las difíciles condiciones que hacían la vida muy corta implicaban una niñez fugaz y efímera, pero con la paulatina superación de esas condiciones, la vida en general se alarga y la niñez en particular emerge. Esto no significa, naturalmente, que el niño no haya existido antes como un conjunto de características fisiológicas específicas. Lo que se quiere decir es que es propio de la modernidad configurar a la niñez en sus características sociales como una etapa de la vida profundamente diferenciada en su expresión, en su estética, en sus roles, premisos y prohibiciones de la adulta. La modernidad diferencia al niño y, con ello, le otorga contornos más claros al adulto. Todo esto ha sido visto con gran claridad a través de las investigaciones de Philip Arias que prestan especial importancia al arte. Hasta el siglo XII el arte medieval no representó niños. Arias encuentra por fin en ese siglo, sin embargo, algunas obras religiosas que representan al niño Jesús a sus ocho años. Lo curioso es que nunca se trata más que de un adulto a escala reducida. Nada diferencia en el arte al niño del adulto, con la excepción de su tamaño. Lo mismo se registra en el siglo XVIII, como es el caso de la Biblia de San Luis o de un Evangelio de la Santa Capilla de París. En general, la infancia no se representa más que en el niño Jesús hasta el siglo XIV, en el que se extiende a la niñez de determinados santos. Con todo, las escenas no colocan al niño en un mundo de actividades y roles diferenciados de los adultos. En el siglo XV empezarán poco a poco a pintarse retratos de niños reales en momentos concretos de sus vidas y la práctica se extenderá en el XVI y XVII. Será en este último siglo cuando los retratos de niños los considerarán en actividades propias de su edad, lecciones de lectura, lecciones de música, dibujando, etc. Con anterioridad a esta etapa, el niño parece ser un adulto a escala reducida, sumergido en ambientes indiferenciados. Lo mismo puede decirse de la vestimenta, las diversiones y las costumbres en general. En la edad media la forma de vestir no distinguía edades, sino jerarquías estamentales. El niño vestía lo mismo que el adulto, pero en pequeño. Habrá que esperar al siglo XVII para que se difunda una manera propia de vestir de la niñez, diferenciada del estilo adulto. La separación de las etapas de la vida por su ropa habla a las claras de la necesidad de tornar visible la diferencia. La creciente concurrencia a colegios difundirá y estabilizará el uso de uniformes para los niños. De hecho, las escuelas empezarán a dividir sus grados por edad y se convertirán en instituciones para niños, allí donde antes no existían estas separaciones. En cuanto a los juegos y las diversiones, hasta entrado el siglo XVII no existía una división clara entre lo que correspondía al mundo de los niños y lo que pertenecía al del adulto. Por un lado, los muñecos no eran exclusivos de la niñez, eran también piezas de colección del adulto e incluso constituían poderosos instrumentos para la magia y la hechicería. Por otro lado, los juegos de azar como cartas y dados no eran exclusivos del mundo adulto. Los niños también participaban en ellos e incluso aún en el siglo XVIII había colegios como el College Oratorium de Troyes que permitían apuestas en juegos de azar. Pero la diferenciación tendrá lugar con fuerza a partir del siglo XVII e irá dejando ciertas diversiones para la niñez compartidas con las clases bajas. Poco a poco se va delineando la idea de la niñez como una etapa de inocencia que requiere protección y supervisión del adulto. La inocencia separa ambos mundos. La inmersión del niño en el mundo del trabajo tan propia de las duras condiciones de vida va dejando paso a una inmersión en el mundo de la escuela que prepara para la vida adulta. Al mismo tiempo la relación del niño con el mundo de la sexualidad va siendo disciplinada por los pedagogos modernos que promueven la separación de los sexos en las instituciones educativas que restringen determinadas lecturas para la niñez que proscriben ciertas palabras y que censuran determinadas bromas que no mucho tiempo atrás eran frecuentemente oídas y repetidas por los niños. De esta forma estos verán leerán y escucharán cosas distintas de las que el adulto ve, lee y escucha. El niño vivirá en el marco de su propia esfera simbólica. En efecto la inocencia inherente a su mundo debe ser preservada en el proceso de formación que lo convertirá a la postre en adulto. Los tiempos modernos necesitan adultos por eso Kant requería mayores de edad por eso Rouseau forma a su Emilio casi en laboratorio para que se gobierne a sí mismo. Por eso los pedagogos modernos buscan la didáctica perfecta y una disciplina rigurosa. Con la progresiva retirada de Dios el hombre coloca sobre sus hombros demasiado que hacer. Más bien debe rehacer el mundo a su medida. Tal es el ethos del mundo moderno. La teología ha perdido su puesto pero distintas teologías se disputan el vacío. Sin embargo todas tienen en común algo. El progreso de la historia que conduce a un fin de libertad y realización humana es responsabilidad exclusiva del mundo adulto. un fin de libertad